Buenas tardes suscriptores, buenas tardes al público en general. En este video vamos a aplicar la operación saliente base barrido haciendo una pieza que va a ser un arco de fútbol. Para eso vamos a aplicar la creación de una nueva pieza. Le damos a aceptar y en vez de crear un croquis como veníamos haciendo en el plano vamos a crear un croquis 3D. Ese arco es un rectángulo de medida normalizada de un arco de fútbol que son 8 yardas que en metros serían 7,32 metros. Vamos a unidades, ponemos que es el metro y le damos ok. Nuevamente aportamos la altura de ese arco que corresponde a 8 pies que son 2,44 metros de altura, le damos ok. Una vez que tenemos esto vamos a tener que recortar esta parte que es un sobrante. Hacemos clic sobre la cota, esa cota se elimina. Ahora hacemos clic sobre ese croquis, lo inclinamos lo más perpendicular posible y seleccionamos la línea, hacemos una línea hacia atrás de un largo de 1,10 m para que ese arco no se nos caiga. De acuerdo, ahora le vamos a poner 1,10 m, corregimos acá, 1,1 m. Ponemos ok. Del lado opuesto vamos a hacer lo mismo. Vamos a una línea, nos posicionamos en el punto, tiramos la línea hacia atrás, buscamos la cota para especificarle la medida, 1,1 m en metros. Ponemos ok y ya tenemos una especie de estructura alámbrica en la cual vamos a hacer la operación barrido. Para la operación barrido tenemos que agregar en uno de los extremos de donde se va a hacer el barrido, que en este caso es un caño, un caño hueco. Vamos a comenzar a hacer el barrido desde uno de los extremos. Para crear un croquis en este extremo, ya les voy a mostrar. Vamos a crear un plano. Vamos a operaciones, geometría de referencia y creamos un plano auxiliar. Hasta el momento no lo habíamos visto. Ese plano auxiliar quiere que le demos las referencias de donde va a ir. La primera referencia va a ser que va a ser perpendicular a esta línea. Lo hacemos perpendicular y que va a estar como segunda referencia iniciando en el punto S. Le damos ok y ese plano ya queda definido. Ahora nos vamos a parar en este plano normal y vamos a hacer el croquis de la sección del caño que va a ser un caño de 4 pulgadas. 4 pulgadas son 4 por 25.4 milímetros. Y ese caño tiene un espesor de 3.2 por lo que la sección interior va a tener las 4 pulgadas menos el espesor de 3.2. Definimos este espesor y ya tenemos el croquis en el cual vamos a aplicar la operación saliente barrido. Vamos a la operación saliente barrido y nos pide que toquemos el perfil del croquis que hicimos recién y segundo por donde va a ser el barrido. Va a ser por el croquis general. Le damos ok y como pueden ver tenemos el arco. Este arco, bueno, como siempre, para terminarlo le vamos a definir un acero, un milíe siempre porque es un acero comercial y si queremos lo podemos pintar. Vamos a los colores, seleccionamos el archivo y lo pintamos de color blanco. Muchas gracias por haberme prestado atención en este video. En el próximo video vamos a seguir viendo algunas de las operaciones y vamos a avanzar en ensamblaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias.